Bueno, hagamos sistemas de partículas. Entonces, vamos a considerar qué es lo que determina la fuerza a una partícula, porque en general, en la vida, nosotros vemos una partícula y está influenciada por un montón de fuerzas, no podemos simplemente hablar de una. Entonces, primero vamos a detallar sobre fuerzas. O sea, hay muchos tipos de fuerzas. Como ya dijimos, la fricción. Por ejemplo, la fuerza que ejerce el viento al llevarse, no sé, una hoja, por ejemplo. La fuerza que hace el piso para que no nos caigamos. Hay muchas fuerzas, entonces, pero no todas fundamentales. O sea, todas estas fuerzas que dije se originan en el fondo por interacciones microscópicas entre átomos, moléculas, etc. No hay, son aproximaciones a cierto orden. Las fuerzas fundamentales, entonces, son aquellas que actúan entre partículas. Como la gravedad, como las fuerzas eléctricas, dependen de un número de cosas. O sea, por ejemplo, la fuerza gravitacional es proporcional al producto de las masas de las partículas. Las fuerzas eléctricas son proporcionales al producto de las cargas eléctricas. Entonces, las cargas y las masas están consideradas como propiedades intrínsecas de una partícula y se especifican a partir del sistema, del propio sistema. Adicionalmente, las fuerzas pueden depender de la locación de las partículas, de dónde están ubicadas. Por ejemplo, ya sabemos que la fuerza gravitatoria, tanto como la fuerza eléctrica, dependen de la distancia. En general, son leyes de 1 sobre R al cuadrado. Las fuerzas son inversamente proporcionales al cuadro de la distancia. Entonces, supongamos que tenemos las partículas que consideramos, sabemos su ubicación. Las describimos con las coordenadas x1, y1, z1. Para la primera partícula, para la segunda partícula tenemos x2, y2, z2. Para la tercera serán x3, y3, z3, y así sucesivamente todas las partículas. Entonces, la fuerza de una partícula, o la fuerza que se le hace a una partícula, es una función de dónde está ubicada, cómo, dónde está ubicada también todas las otras partículas. Eso lo podemos escribir de esta forma. f de i, un vector, es igual a f de i de r, donde, bueno, ahí, y si nosotros tenemos n partículas, va a ser f1, f2, f3, hasta fn, ¿no? Entonces, es la fuerza en la partícula iésima, y es una función de la posición de todas las partículas, que es este r, que es la ubicación de todas las partículas, o de cada, mejor dicho, cada partícula en el sistema. Entonces, esto representa el conjunto de todos los vectores de posición. Entonces, una vez que ya sabemos todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, por ejemplo, la partícula 1, vamos a tener la fuerza neta, por decirlo de alguna forma, que se ejerce sobre la partícula 1, eso, por la ley de Newton, tiene que ser igual a la masa 1, por la aceleración que tiene, ¿no? Entonces, esto no es más que lo que nos dice Newton. Podemos expresar esto en función de las derivadas, o sea, m1 derivada segunda de la posición de 1, r1, segunda derivada, y de hecho se puede separar todas las partículas, ¿no? La 2, la 3, la 4, la iésima, hasta la n, que sería la última. Bueno, obtendríamos entonces, y si esto es la 1, está esta mi, segunda derivada ri de t2, segunda derivada temporal de r. Inclusive se puede escribir esto por componentes, ¿no? Porque acá estoy considerando la fuerza total, pero uno podría considerar la fuerza total solo en dirección x, la iésima en x, y entonces uno tendría ahora, considerar solo el vector, no consideraría el vector, sino solo la dimensión x, sería entonces la derivada segunda en x, y este i ya representa la iésima partícula, derivada temporal, luego uno tendría la fuerza en i, de la iésima partícula, ahora no va a tener x, va a tener i, mi, de en i, de la partícula iésima, en t, y finalmente, en z, va a ser mi, d zi, dt, esto es una t, y esto es una i. Es esta la forma que nosotros consideraríamos la fuerza ejercida por cada partícula, en cada dimensión. Entonces es como que hay n partículas, y uno puede cada una calcular su fi, la fuerza, y descomponer la fuerza en fx, fi, fz hacia afuera, ¿no? Entonces, si hay n partículas, como cada una, hay tres, una fx, fi, fz, y esta tiene 1,3n ecuaciones en total.